y seguimos recorriendo la capital de holanda ámsterdam considerada para muchos como la venecia del norte pero no es considerada así porque sino más sino porque esto todo este espacio de tierra también fue de los romanos los romanos conquistaron estas tierras y ellos dejaron sus huellas aquí también por esta parte y bueno lo que ustedes ven mucho turismo mucho turismo ya edificios realmente el espampanante de lindos catedrales enormes muy diferentes una de la otra la diversidad cultural que se vive aquí en ámsterdam es salvaje si vamos a decir que de pueblos llamémosle donde se hablen más lenguas tal vez sea este una de las ciudades donde se hablen más diferencias de lenguas es todo un privilegio por supuesto recorrer en ámsterdam sus sus 750 mil bicicletas que andan que uno tiene que andar con mucho cuidado porque éstas no suenan aquí se han filmado películas aquí vienen personajes de todas partes del mundo a conocer y bueno maravillado les seguiré mostrando amigos a ver si les gusta